Es saber discernir, porque la gente cuando habla del discernimiento espiritual, la gente piensa que cuando se disierne solamente se usa el sentido de ver, pero el discernimiento no solamente se usa con ver, el discernimiento también se usa con escuchar. Amén, Amén, Cristo, Dios te bendiga de manera sobrenatural, la Padre Dios está contigo, con tu casa, tu familia, todos los que tú representas en el Señor, que Dios bendiga a cada hermano que está sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. En esta ocasión traemos un tema sobrenatural, porque estamos llevando una línea profética para que la persona pueda entender lo profético, ya que lo profético ha sido muy golpeado en estos últimos tiempos. Nosotros vinimos a recatar eso en nombre de Jesús. Dios mío, esto está tremendo, mi gente, así que le voy a dar dos recomendaciones. Siéntese con mi anote de lo que se va a hacer en esta hora. Así que yo sé que vamos a hablar cosas sobrenaturales del tono profético. Así, sin más preámbulo, dejar el ministro, ven a soltar. Amén, Christopher. En este día ya estamos llevando lo que es una secuencia de lo que es lo profético. Y ya en una primera intervención hicimos la parte de cómo desarrollar los sentidos espirituales. Y el primer sentido que tocamos fue el sentido del ver, que usa la parte del cuerpo de los ojos, y la acción de poder ver, expectar y poder mirar algo. Entonces, el segundo sentido que vamos a tocar, el sentido del oír, que se usa el oído, la acción que hace es que tú escuchas lo que otro puede hablar. Para eso yo quiero fundamentarlo en la palabra, porque de nada te vale a ti hablar del mundo espiritual, pero no tiene un fundamento bíblico. Hay que fundamentarse la palabra del Señor. Ven anse, ¿se escucha en el mundo espiritual? Claro que sí. Vaya a su Biblia rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Escucha esto. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio. ¿Se hizo qué? Silencio. Silencio en el cielo, como por media hora. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100 por 1, Señor. Yo predico tu palabra y tú restaura. Yo predico tu palabra y tú vivifica. Yo predico tu palabra y tú lo haces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo quiero predicarle, quiero enseñarle esta palabra, porque veo que hay muchas personas que tienen incógnita con lo que es los sentidos espirituales. Pero en forma de introducción, le hablábamos en la intervención pasada que el hombre está compuesto por dos hombres, el hombre exterior y el hombre interior. Y yo les decía que ustedes saben cómo ejercitar el hombre exterior, pero la pregunta es cómo se ejercita el hombre interior. Cuando hablamos del hombre exterior, estamos hablando de la parte corporal del hombre. Cuando hablamos del hombre interior, estamos hablando de la parte espiritual que cada creyente, o mejor dicho, cada hombre porta. No importa si sea cristiano, si sea impío, todo por dentro, tienen una parte espiritual. Por lo tanto, la Biblia registra y habla, hablando en el capítulo 8, el versículo 1, habla de que Juan escuchó un silencio. Pero antes de yo entrar en materia, quiero hacerle una alusión, o mejor dicho, quiero hacer énfasis en lo que Dios le dice a Juan. Dios le dice a Juan que suba acá, que Dios le iba a mostrar las cosas que fueron, las que son y las que han de hacer. Pero dice Juan que él estaba en el día del Señor, ¿en qué? En el espíritu, ¿verdad? Sí. Él no estaba en la carne, estaba, ¿qué? En el espíritu. Lo que Juan está recitando aquí, que él estaba en la parte espiritual, estaba en la parte intangible, estaba en su ser espiritual, o en su hombre espiritual, viendo y escuchando lo que el cielo quería traer para acá, para la tierra. Lo primero que él dice, en los primeros capítulos, en el capítulo 5, en el capítulo 6, capítulo 7, él habla de que vio. Ahí está hablando de qué? Del sentido de ver, de la vista. Lo primero que debemos de saber es que Juan no estaba en el cuerpo, Juan estaba en el espíritu. Por tanto, él no está hablando aquí que él estaba escuchando con sus oídos. Él estaba hablando aquí que él estaba escuchando con su oído espiritual. Aquí no está hablando de una parte material. Aquí está hablando de una parte inmaterial, o una parte intangible e intocable. Lo que Juan está diciendo, que él tiene ojo en el mundo espiritual. Y dice la Biblia, hablando de los efecios, que tenemos el ojo del entendimiento. Pero también, él está diciendo que tiene oído, porque con qué? Que se escucha. No se escucha con la boca, ni se escucha con los ojos. Se escucha con los oídos. Y dice que él vio que se hizo silencio en el cielo por media hora. Lo que está registrando aquí, es que dice que se hizo silencio en el cielo, en el trono. Ahora, ¿qué es el cielo? ¿Es una parte material o una parte espiritual? No, es una parte espiritual, una parte inmaterial, porque es el lugar donde habita Dios. Y Dios no es carne, Dios es espíritu. Por lo tanto, Juan lo que está hablando aquí, es que su hombre espiritual no solamente tiene ojo, sino que su hombre espiritual también tiene oído. Cada vez que un profeta, en el Antiguo Testamento, iba a profetizar, decía que él escuchó o que Dios le dijo. Lo primero es que para hablar de que Dios te dijo, hay que ver cómo Dios te lo dijo. Si te lo digo directamente a tu espíritu, o te lo digo por revelación, o te lo digo por la palabra. Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a través de la Biblia, que es la palabra impregnada aquí en la tierra, pero también Dios habla a través del sueño, pero también Dios habla a través del espíritu. Hay gente que me ha preguntado, Venancio, ¿y cómo tú escuchas la voz de Dios? Por los oídos del cuerpo o material, hay pocas veces que yo he escuchado la voz de Dios. En mi oído corporal, o mejor dicho, de mi cuerpo, de mi hombre terrenal, o de mi hombre físico, o de mi hombre exterior, yo he escuchado pocas veces a Dios por ahí, con esa voz audible. Pero por mi hombre espiritual, que Dios me ministra y me le habla a mi espíritu, yo sí he escuchado a Dios. No es lo mismo escuchar a Dios por tus oídos literales, que escuchar a Dios por tus oídos espirituales. Por eso es que de repente alguien dice, Dios me dijo. Y la gente piensa que fue que escuchó a Dios audiblemente, desde afuera. No, lo primero es que Dios le va a hablar a tu espíritu, y tu espíritu está por dentro de ti, y el Espíritu Santo está por dentro de ti. Y por lo tanto, no se necesita escuchar una voz por fuera, cuando tú tienes una voz por dentro. Ahora, tú tienes que saber, qué tipo de voz es que te está hablando. Porque la emoción también tiene su voz. El diablo también tiene su voz. Por dentro te habla la emoción. El diablo no te va a hablar por dentro. El diablo te va a ministrar por fuera, para que tú creas que lo está pensando. Entonces, un profeta debe de tener cuidado. Cuando el profeta Cohen le profetizó al altar que Jeroboam estaba sacrificando, dice la Biblia, que se le dijo que no volviera por el camino. Pero él no se dio por la voz que escuchó. El punto de nosotros es que estamos olvidando lo que se nos dijo a nosotros mismos por querer seguir lo que otros están hablando y lo que otros están escuchando. Ahora, Christopher, yo tengo una pregunta. Si ahora mismo tú escuchas una voz que te dice, venca, y yo te digo que escucho una voz que te dijo, que te esté sentado, ¿a quién tú tienes que responder? Tienes que responder a la voz que tú crees que viene de Dios. Y si la voz que viene de Dios que tú escuchaste, y tú crees que la que tú escuchaste es de Dios, tú tienes que hacer lo que escuchaste. Hay gente que Dios le dijo algo en un momento, pero ellos se olvidaron de lo que Dios le dijo por querer atencionar a lo que otros están hablando. Y nunca permitas que te saquen lo que Dios te dijo por querer adquirir lo que a otros y que Dios le dijo. Hay matrimonios que dicen, mira, lo voy a decir. La gente tiene que agarrar esto. Tú sabes cuántas relaciones Dios habló, pero vino un profeta que Dios le dijo, y por eso no están hoy. Tú sabes cuánta gente Dios llamó al ministerio, pero hubo un profeta que vino y le dijo, no, tú no vas a hacer nada. Te digo por qué. Porque muchas veces nosotros queremos escuchar lo que otros dicen, no escuchar lo que Dios no está hablando. Lo primero es que un hombre y una mujer de Dios debe de tener sus oídos limpios para poder escuchar con exactitud lo que Dios le está hablando. Porque uno de los sentidos que Dios más usa para tratar y profetizar con el hombre, el oído, si el hombre no tiene su oído alineado va a tener problemas. Veo, uno de los problemas o de resultados de la división de Israel, ¿tú sabes cuál fue? ¿Cuál? De que hubo un hombre que no supo tener sus oídos limpios para escuchar lo que Dios quería para el momento. Dice la Biblia que Jeroboam, hijo de Salomón, fue donde los ancianos, y le preguntó que qué tenía que hacer con Jeroboam, que estaba en Egipto, por causa que Salomón le había puesto yugo y él se fue. Los ancianos le dieron una buena palabra, pero lo que los ancianos le dijeron, él lo agarró y dijo, wow, está bien. Pero después fue a buscar una segunda aprobación, Dios mío, Dios mío, para ver lo que iba a hacer. Y los jóvenes, entonces le dijeron, agrávale el yugo, pónselo más grande, y por eso el reino de Israel fue dividido en dos. Por no saber escuchar. Cuando tú no sabes escuchar, hay un término que se te dice que tú lo empleas como tú quieres escucharlo. Dios mío. Cuando tú no sabes escuchar, tú vas a interpretar de acuerdo lo que tú quieras. Tú sabes cuánta gente tú le has dicho palabras bien empleadas, y ellos la toman de la manera que tú quieres. Incluso, el escuchar depende mucho de tus emociones. Tú no sabes que hay gente que tú le dices, hola, ¿cómo tú estás? Y si están detruidos emocionalmente, van a pensar que tú le estás diciendo algo malo. Tú vas a ser el resultado de lo que escucha. Vas a ser el resultado de lo que ve. ¿Por qué hay personas que todo el tiempo tú ves que salen a la calle? Gente que están en el hogarrio, que se vuelven sicarios, se vuelven godadictas. ¿Por qué? Porque están escuchando cosas, y cuando tú escuchas eso, eso va a causar un efecto contrario en tu vida. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, que tú escuchas a los hombres y a las mujeres de Dios, hablar y profetizar, lo que se va a inculcar en tu espíritu, es un ambiente profético, porque tú eres el resultado de lo que ve, y eres el resultado de lo que escucha. Si tú estás escuchando cosas que van desacuerdo a lo que Dios quiere hablar, y a lo que Dios quiere hacer contigo, nunca va a escuchar la voz de Dios. ¿Tú sabes por qué hay gente que nunca han escuchado a Dios? Porque ellos todo el tiempo se han mantenido escuchando al diablo y a la cosa de tapía. ¡Ay, Padre! Cuando tu sentido de oír no está alineado y agudizado para escuchar la voz de Dios, Dios nunca va a hablar con su voz santa, gente que tiene oídos impuros. ¿Por qué? Porque hay gente que con la misma, con el mismo oído y con el mismo sentido que quieren escuchar a Dios, y con el mismo sentido que están escuchando diferentes voces, porque hay voces que no te edifican, pero te entretienen. ¡Ay, Padre! Cuando tú no sabes dividir lo que te edifica con lo que te entretiene, entonces lo que te edifica se te va a menguar y se te va a quitar. Porque la edificación muchas veces no va con el entretenimiento. Lo que te edifica no te entretiene, pero te impacta. ¡Wow! Entonces hay cosas y hay voces que uno está escuchando que lo meten en problemas. ¡Ay! Y la serpiente habla muy lindo. cuando la serpiente está hablando con alguien silijosamente, la gente la escucha y dice ¡Wow! Entonces a veces ¡Wow! ¡Qué lindo habla ese hombre! ¡Qué lindo habla esa mujer! Pero tú sabes lo que está haciendo. Que por el oído el enemigo que está involucrando tu espíritu, tu cuerpo para ensuciarlo. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo fue la primera persona que cayó? La primera persona que cayó en el huerto no fue por ver, fue por escuchar. Escuchar. Es peligroso. Dice que al hombre se le engaña ¿por dónde? Por los ojos. El hombre lo involucra por los ojos, pero la mujer ¿por dónde? Por el oído. Es un dicho que dice, pero a nivel espiritual nosotros se nos involucra mucho por los oídos. ¿Qué es lo que hizo la serpiente? Nubló los sentidos de la mujer. ¿Y cuál fue el sentido que usó? ¿El sentido de qué? De escuchar. De lo oír. Entonces, ¿cómo tú crees que Eva estaba subyugada o mejor dicho, dominada por Adán o respetaba a Adán era por lo que Adán le había hablado, que Dios le había hablado a Adán? Sí. Entonces, Satanás dijo por el mismo sentido que el hombre la tiene por el mismo sentido que yo la voy a involucrar. Guau. Entonces, Satanás siempre los sentidos que tú usas para edificar son los mismos sentidos que él te va a usar a ti ¿para qué? Para derrotarte. La primera mujer en la tierra falló por escuchar lo que no tenía que escuchar. Hay un matrimonio que están destruidos porque están usando el sentido de la manera incorrecta. Por eso que cuando una mujer está alineada a los preceptos del cielo es una mujer que va a escuchar lo que otros no están escuchando. Incluso, ¿por qué tú ves que la mayoría de profetas o mejor dicho de mujeres de oración o de mujeres que te dicen así dice Jehová son mujeres que están consagradas con Dios? Sí. En las iglesias hay más mujeres hablando de parte de Dios que hombres porque esas mujeres cuando están están consagradas con Dios viven una vida de oración entonces el sentido de escuchar es muy fino. Yo conozco mujeres conozco doñas conozco viejitas que vi memorando y de repente te dicen así dice Jehová escuché de parte de Dios pero ¿por qué tú crees que esas mujeres están así? Porque ejercitaron su hombre espiritual ¿cuál es la diferencia de Enancio? El punto es de esta generación es que está escuchando demasiado la cosa de este mundo y tú nunca vas a poder escuchar el sonido de Dios cuando está escuchando demasiado el sonido de la tierra ¡Wow! La tierra habla el cielo habla las emociones hablan el diablo habla ahora hay que saber cómo yo puedo identificar quién es que me está hablando ¿cómo? Porque no es tener el sentido desarrollado es saber discernir porque la gente cuando habla del discernimiento espiritual la gente piensa que cuando se disierna solamente se usa el sentido de ver pero el discernimiento no solamente se usa con ver el discernimiento también se usa con escuchar se lo voy a repetir el discernimiento espiritual no solamente tiene que ver sino también tiene que escuchar lo que le está diciendo ¿por qué? porque tú puedes si tú solamente tienes el sentido de ver y tú solamente disiernes con tus ojos el día que te hablen no vas a poder discernir y vas a ser engañado ¡Wow! Hay gente que disiernen con su vista pero no disiernen con su oído ¡Ay! repítelo por eso es que caen con sus oídos y ganan con sus ojos hay gente que si el diablo no le nubló los ojos ellos todo el tiempo se van a mantener el correcto pero el día que el diablo no le presentó sino que hizo que le hablen entonces caen y es un punto y es un punto muy importante ya que tú tocas una gran diferencia que tener el sentimiento de espíritu no solamente con la vista también con escuchar y hay gente que son débiles por el oído son débiles por el oído pero con la vista se imagina el reto por el día le toque un punto muy importante y es con el término de escuchar porque en este tiempo estamos escuchando poco estamos viendo mucho pero estamos escuchando poco pero escuchando poco en un sentido porque hay que ver lo poco que estamos escuchando hay que saber enfatizar esto que esto fuera aquí porque una cosa es no escuchar y otra cosa es no escuchar lo que tienen que escuchar hay gente que escucha mucho pero no están escuchando lo que tienen que escuchar claro hay gente que escucha mucho tú no ves que hay gente que dice Dios me habló hay que ver si tú tienes discernimiento para saber cuándo es el diablo y cuándo es Dios porque la voz del diablo se parece mucho a la de Dios porque Satanás copia mucho a Dios entonces Menacia tú crees que es posible yo he escuchado personas que dicen Dios me dijo Dios me dijo todos los días que Dios le dijo Dios me habló entonces explícame eso si Dios habla todos los días en voz audible a una persona no no que bueno que dijiste si Dios habla todos los días en voz audible yo puedo decir que Dios me habló todos los días pero como yo digo que Dios me habló todos los días que yo leo un texto de la palabra todos los días pues si Dios me habló porque la Biblia contiene la palabra de Dios pero ahora hay que ver si Dios te habló en voz audible hay gente que dice que Dios habla todos los días en voz audible entonces me van a respetar yo lo voy a respetar a usted yo no le voy a juzgar a usted usted tampoco me juzga a mí pero yo no creo eso de que Dios todos los días le hable a una gente por voz audible porque es que escuchar la voz de Dios en tu carne cuando en tu carne tú estando en cuerpo no es fácil no hay gente hombre de Dios que tienen 40 años en el ministerio han escuchado a Dios a Dios dos veces hablando de más en voz audible voz audible así que que tú escuches tú estando en tu cuerpo Verancio Christopher Dios mío ¿vale? y se quedan igualitos son mentirosos y todo a mí no me digas todo el que Dios le habló pregúntale a Moisés que el ángel de Jehová le habló Dios no me comprobó tomando forma de algo le habló no se tembló Dios mío Jesús le habló Pablo y le digo yo soy Jesús y Pablo tembló pero lo que me gusta a mí que cuando Moisés le hablaron Moisés cambió cuando al sábado le hablaron también cambió pero hay gente que dicen que escuchan a Dios todo el día pero no cambia no son transformados entonces qué bendita voz que tú te escuchando Dios mío hay un problema que nosotros tenemos como iglesia ¿cuál es? y es que somos muy emocionalistas y la emoción hace que nosotros escuchemos lo que nunca se nos ha dicho hay gente que están escuchando voces que nunca le han hablado hay gente que se están imaginando voces y la imaginación crea sonidos sonidos wow la imaginación crea sonidos tú no ves que hay gente que dice que ve lo que nunca vieron se lo imaginaron y lo creyeron sí háblase hay gente que dicen que escuchar lo que nunca escucharon se lo imaginaron y lo escucharon porque la imaginación te hace ver pero también te hace escuchar oíste que hay gente que tú le dices hola ¿cómo tú estás? y ellos se imaginaron que tú le dijiste hola mi amor ay ¿cómo? claro Dios mío eso es serio hay gente hay gente que tú dices mira son 10 y ellos se imaginaron que tú le dices son 20 entonces escucharon mal porque su imaginación estaba esperando otra cosa ay guau esto es comida para Ávila Christopher lo que yo le estoy diciendo a usted que si te das cuenta si te das cuenta en la caída del hombre el hombre Adán y Eva eran seres que estaban en la tierra pero tenían un cuerpo glorificado pero ese cuerpo glorificado tenía el sentido de la vista tenía el sentido de de escuchar pero también tenía el sentido del tacto que es el tercer sentido que vamos a tocar en la próxima intervención que es un sentido cuidadoso que hay que tener mucha responsabilidad para tocar ay pero no quiero pasar ahí espérate quiero darle para atrás ¿qué hizo Satanás en el momento que él pudo observar que el hombre tenía sus sentidos agudizados o mejor dicho tenía sus sentidos activados lo que Dios le entregó al hombre para que pueda ver y para que pueda escuchar fue lo mismo que Satanás utilizó para hacerlo caer de la presencia porque lo primero fue que Eva usó el sentido de ver ella vio el que el árbol cuando vio entonces alguien le vino a hablar de lo que ya ella observó como yo dije en un programa que para Satanás es más fácil hacerte caer cuando te hace ver y después que te hace ver te habla para hacerte caer entonces imagínate Cristo que tuve algo sea un dinero tú lo viste lo observaste el sentido del ver ok observé y ahora alguien te dice Cristo pero róbatelo tú y eso es lo que Satanás utiliza pero así mismo como Satanás lo utiliza para golpear a la humanidad es lo que el cielo utiliza para bendecir a la humanidad por eso es que tú como profeta a veces ves algo que Dios te muestra pero Dios viene y te habla a tu espíritu y entonces tú profetizas no solamente por lo que viste sino también que tienes un fundamento por lo que escuchaste Dios mío los dos sentidos se fundamentan y cuando un hombre tiene esos dos sentidos agilizados y tiene esos dos sentidos actualizados y activados va a ser un problema para las tinieblas claro porque el día que Satanás le quiera dublar los ojos va a tener la boca por eso aías cuando la mujer de Jeroboam vino él no la tuvo que ver él tuvo que escuchar a Dios porque cuando tú tienes el sentido del oír activo en el mundo espiritual aunque tú no puedes observar ya tú estás escuchando que ni si vino vos te esquio vayas y le dijo aías viene la mujer de Jeroboam aías no vio Dios no le puso que vea Dios lo puso que escuche el profeta puede perder cualquier cosa pero hay dos sentidos que el profeta no puede perder el sentido del ver y el sentido de escuchar ¿por qué? porque si te das cuenta estos dos sentidos usan dos partes del cuerpo importante que no están ni en los pies ni están en la barriga ni están en la mano están en la cabeza entonces los tres sentidos que quedan o los dos que les voy a seguir tocando más adelante están aquí en la parte del cuerpo baja pero los otros ¿dónde están? están aquí en la cabeza para tú ver ¿qué tiene que usar? tus ojos para tú escuchar ¿qué tiene que usar? tus oídos entonces si un hombre se queda sin cabeza Dios mío es un hombre muerto si un hombre se queda sin el sentido de escuchar a nivel espiritual y a nivel de la vista es un ministerio muerto por eso es que Satanás tira mucho a todo sentido a que el hombre no escuche ni el hombre vea porque cuando ni ve ni escucha vas a tocar lo que no tiene que tocar cuando ni ve ni escucha vas a palpar lo que no vas a tener que palpar ¿por qué? imagínate un ciego ¿qué tiene que hacer? tocar tocar pero si ese ciego no está viendo no porque es ciego ¿verdad? no está viendo quiere tocar cuando vaya a tocar algo incorrecto ¿qué la gente le van a decir? no no toque ¿por qué? ¿qué sentido se está usando él? pero si el ciego ni ve ni escucha no lo toque va a seguir tocándolo y hay profetas que el diablo le agarró esos dos sentidos y por eso están tocando los que no tienen que tocar uff porque ni escuchan ni ven y cuando ni hay dos maneras de aprender a Dan nadie le dijo cómo tenía que hacer las cosas él veía en aquellos tiempos según el sistema de enseñanza ellos veían y era algo que se reproducía de ellos mismos como de manera natural cuando ellos veían algo ellos aprendían de lo que veían pero también aprendían de lo que escuchaban entonces si tú no ven y escuchas no vas a aprender porque cuando una gente es sordo le enseñan con la vista pero cuando una gente es ciego le enseñan con qué con el oído entonces si tú no tienes enseñanza tú vas a perecer ¿qué dice la Biblia? mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento entonces el conocimiento se obtiene por la vista pero también se obtiene por los oídos y esos son dos de los sentidos que el diablo ha cauterizado para que el entendimiento no se no se no entre por eso es que dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de qué la luz de Cristo como tú ves resplandor con los ojos pero también habla por donde dice la Biblia que la fe viene que por el oír entonces si tú no tienes fe tú no te puedes salvar si tú no escuchas no te vas a salvar en ese sentido espiritual entonces Dios le va a hablar mucho a tus oídos espirituales no a tus oídos naturales los profetas deben de tener alineados los oídos espirituales ahora venancio ¿cómo yo puedo alinear o cómo yo puedo limpiar mis oídos espirituales con la palabra de Dios? sí tú no estás viendo que a nivel motivacional es muy bueno esto de que tú repitas lo que tú crees que tú eres porque cada vez que tú repites lo que tú crees que tú eres vas a hacer más de lo que tú eres si dices soy bendecido y tú eres bendecido entonces tú vas a escuchar que alguien te está diciendo que tú eres bendecido pero eres tú mismo que te hablan lo que tú escuchas va a tener un resultado en lo que tú vas a hacer por eso es que el diablo le toma mucho a la gente el sentido de escuchar ¿por qué? porque un niño va a vivir de acuerdo a lo que escuchó de su padre si el padre le dice tú eres un delincuente tú no sirves tú no eres nadie tú eres aquello ese niño va a creer va a crecer y va a creer creyendo lo que le dijeron sus padres pero a sus padres le tomaron la vista y le tomaron el habla para que le repita lo que el diablo quería que ellos sean pero no lo que Dios quería que ellos hablen el niño lo traumatizaron lo traumatizaron desde niño pero ¿por dónde? por aquí hay niños que son delincuentes hoy por el resultado de lo que alguien le habló o por lo que vio de otra persona wow no por lo que ellos tocaron sino por lo que ellos escucharon o ellos vieron cuando ellos ven a su papá dándole golpe a su mamá siéndole infiel a su papá entonces se abre un portal en el mundo espiritual de que ese niño esa acción de adulterio o de fornicación se va a reproducir en él porque él desde su niñe vio eso reproducido en él y él piensa que tiene que seguir el patrón de su papá o de su mamá wow pero cuando escucha discusión en la casa también cuando crecen que tienen un matrimonio si no se encuentran con Cristo y rompen con esos traumas entonces van a reproducir eso en su matrimonio ya siendo grande porque el enemigo le trabajó con sus sentidos eso es algo que nosotros tenemos que cuidar tú sabes cuántos ministerios están traumatizados porque alguien le habló que yo no era escuché una historia de un hombre un joven que llegó con ganas de ser un predicador wow y llegó al lugar a una iglesia y hubo un viejo de esos que visten bien que visten conservador y le dijo tú no das para nada tú eres un fracasado wow tú no tienes ninguno de los ministerios el hombre duró muchísimos años creyéndose eso cuando un día se levantó y le dijo de tú al viejo uno de los hijos le dijo pero ¿por qué tú le dices eso a mi papá? tú no ves que mi papá sufre de Alzheimer tú no ves que mi papá tiene problemas entonces él escuchó y no supo discernir que el que le estaba hablando tenía problemas emocionales wow tenía problemas internos entonces ese es el problema de nosotros es que estamos creyendo lo que otro está hablando no desde la perspectiva de lo que Dios le habló de a ellos sino desde la perspectiva de los traumas de ellos y ellos piensan que los errores de ellos tienen que reproducírtelo a ti porque cuando alguien es traumatizado no se queda con ese trauma sino también que se lo quieren reproducir a otro por eso tenemos que tener mucho cuidado ¿qué dice la Biblia? oírlo todo escudriñar retener ¿qué? lo bueno y desechar ¿qué? lo malo ¿y cómo tú vas a retener lo bueno y vas a desechar lo malo? a través de qué del discernimiento pero ahí habla de un sentido el sentido de qué de escuchar escucharlo todo entonces ¿cómo una quinte estando en el evangelio puede usar este sentido para edificar la iglesia? lo primero que el sentido de escuchar tiene que ver mucho con tu conocimiento porque si no tiene conocimiento entonces todo lo que entre por esos oídos tú lo vas a aceptar como que es para ti hay veces que tú estás en un escenario o tú estás en una sala alguien está predicando y lo primero que el diablo te dice lo que ese predicador está diciendo es para ti ¿qué satanés está aprovechando? satanés está aprovechando que tu sentido espiritual está despierto de escuchar tú estás escuchando el mensaje pero para que el mensaje no te edifique él mismo te está ministrando ahí yo no sé si a ti te ha pasado eso pero cuando yo iba subiendo a la iglesia me acuerdo que cada vez que he predicado algún predicador sea de la iglesia el enemigo me decía esa puya es para ti sí los mismos domingos se manifiesta eso los domingos en las iglesias los pastores cuando los pastores predican tú sabes una de las armas que el diablo utiliza para golpear la iglesia es el sentido de escuchar porque los miembros están escuchando lo que el pastor está hablando ahí mismo viene el diablo y dice mira eso es para ti esa puya eso fue una puya la dicha puya la famosa puya en las iglesias está haciendo mucho daño ¿por qué? porque de nada uno viene con la intención de tirar una puya pero satanás te disfraza de que tú creas que es una puya disfrazando entonces el sentido de escuchar es un sentido que hay que aguardar mucho porque como siempre le vivo diciendo que tú eres el resultado de los que escuchan ¿por qué tú crees que hay gente que todo el tiempo está en depresión por las canciones que escuchan? ¿por qué tú crees que hay gente que todo el tiempo está en batalla por las prédicas que escuchan? ¿por qué tú crees que hay gente que no avanza por el líder que están escuchando? por eso que dentro de lo que es la fama una de las cosas que debe tener una gente que quiera tener fama a nivel mundial es tener una buena locución porque tú no has visto béisbolita que ellos tienen trascendencia con su bate y con su pelota pero no tienen trascendencia en lo social ¿por qué? porque no pueden hablar en la lucha también hay gente que eran buenos luchadores pero no sabían hablar y por eso no tuvieron grandes trascendencias debe de tener un componente no solamente tú debes de ver bien ni agilizar bien sino escuchar también y saber hablar lo que te hace escuchar un momento que los israelitas usaban mucho el sentido de escuchar no el sentido del ver sino el de escuchar ¿por qué? porque toda la gente que han estudiado a profundidad la palabra de Dios sabe que la palabra de Dios en el antiguo testamento había algo que se llamaba la Torah hablada y había algo que se llamaba la Torah escrita la Torah escrita es lo que tiene que ver con el Pentateuco los libros que escribió Moisés y las leyes que dio el entrega a Moisés pero la Torah hablada ¿qué era? era el conocimiento que los padres utilizaban o los padres desarrollaban de manera inherente o por la vista y entonces ellos de tiempo en tiempo se lo iban reproduciendo por ejemplo a tu hijo tú le decías amar al Señor tu Dios pero ¿por qué? ahí estaba escuchando lo que tú le estabas diciendo pero tu hijo le decía a su hijo amar al Señor tu Dios entonces el sentido que se iba desarrollando era el sentido ¿de qué? del escuchar cuando ellos escuchaban mucho esa palabra que se la repetían se la repetían entonces ellos todo el tiempo vivían una vida correcta por eso dice la Biblia intuye al niño en su camino y cuando esté grande ¿qué? no se apartará pero en aquellos tiempos no estaba el Nuevo Testamento cuando habla de intuir está hablando de hablar de enseñar y para tú enseñar ¿qué tú necesitas? la voz y para tú recibir lo que se te está enseñando ¿qué necesita? el oído por lo tanto el enemigo va a querer tomarte esa parte para que cuando Dios te esté hablando tú no tengas cómo escucharlo y hay gente que Dios le está hablando pero ellos no están escuchando hay gente que Dios le quiere decir algo pero ellos no están escuchando lo que Dios le quiere decir por eso por eso en el Antiguo Testamento no había cómo cómo hacer una Biblia como la que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento lo que se utilizaba ¿qué era? la manera de la Torá hablada y lo que hablan es porque alguien lo está escuchando para que haya una comunicación alguien que tiene que hablar y alguien tiene que escuchar punto de nosotros es que nunca vamos a escuchar cuando vivimos hablando Dios mío si tú hablas mucho y escuchas poco vas a tener problemas hay un dicho por ahí que dice ¿qué? habla menos y escucha más y escucha más pero los profetas no los profetas hablan demasiado y escuchan poco por eso están hablando los que nunca escucharon porque el día que hablan mucho sin escuchar mucho vas a tener problemas y ten cuidado que cada palabra te la están escribiendo la profecía falsa te la están escribiendo para llamarte profeta profeta falso ten cuidado de que que yo escuché debe de pasarlo por el sedazo de la Biblia por lo tanto no todo lo que tú escuchas tiene que hablar si lo que tú escuchaste no va de acuerdo a esta entonces no lo hablas entonces los profetas se creen que ellos son autosuficientes para ellos hablar todo lo que escuchan y nadie puede hablar lo que escuchó sin pasarlo por la Biblia porque puede cometer un grave error si habla lo que escuchaste sin pasarlo por la Biblia porque Satanás habla más que Dios Dios mío ¿quién hablaba más allá en el valle cuando estaban los israelitas y los filiteos los filiteos o los israelitas los filiteos no hablaba más los filiteos hablaba más Goliath David no tuvo que hablar mucho David dijo la palabra necesaria ¿por qué? porque la tiniebla habla más que el cielo tú no estás viendo que cuando hay una relación que no viene de Dios hay gente que se están soñando que mucho de Dios que aquello que los otros porque Satanás quiere hablar mucho porque Satanás sabe que no tiene esencia de su palabra y tiene que hablar mucho el que habla mucho es lo que tiene poca esencia de su palabra por eso hermano debe de cuidar tu sentido del ver pero también tiene que cuidar tu sentido de escuchar porque vas a hacer el resultado de lo que veas y vas a hacer el resultado de lo que escuchas hay gente que están viendo algo porque lo escucharon y lo que escuchó se volvió una imagen en su vida cuida lo que escucha y te voy a decir lo que vas a ver porque hay gente que nunca ve nada porque tampoco están escuchando cuando escucha a Dios entonces vas a ver lo de Dios orando en tu vida wow tremendo tremendo lo que Benacio Amparo ha enseñado en el día de hoy enseñanza como esta es que el mundo debe escuchar así que debe desarrollar ese sentido de escuchar de ver que es muy importante son bombas de tiempo en el mundo espiritual un profeta que no tenga ese sentido de vista ese sentido de escuchar se va a ver un profeta muerto espiritualmente así que nunca le preste tus oídos a la tiniebla porque te va a convertir en un títere y vas a hacer toda la tiniebla que te está diciendo debe ser salvo este sentido era bonito hacerlo en la segunda parte porque se habló mucho por lo que decía un poco la hora pasan así que pida la tercera parte de este sentido porque yo sé que le va a seguir gustando así que le pido que te suscribas al canal de Excelencia Cristiana y del segmento conociendo el mundo espiritual también dale like a la campanita y ponle a los comentarios la palabra que más te impresionó de este video así que se te pide el ministro Cristo Flasquino Venancio Amparo Dios te bendiga